Dice, arriba San Martín, la música de viento a cargo de la banda perena, dice, así no vas Dice, arriba San Martín, la música de San Martín, la música de San Martín La música de San Martín, la música de San Martín La música de San Martín La música de San Martín, la música de San Martín La música de San Martín La música de San Martín ¡Qué bonito es lo bonito! La música de San Martín La música de San Martín, la música de San Martín La música de San Martín